¿Cómo? ¿Quién está alargando la presentación? Gracias. ¿Ahí ya la ven en modo presentación? Sí, se ve bien. Bueno, ahí la saqué porque como no me contestaban, pensé que no se veía. Ahí les vuelvo a poner. Bueno, ¿quieren que vayamos arrancando entonces? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y entonces vamos a empezar con lo que es la inmunidad innata. Y vamos a tratar tanto los componentes humorales como celulares de este tipo de respuesta inmune. Esto se los dejo solo para que recuerden una vez más los horarios de consulta. Igual esto está subido al transparente virtual, así que no se preocupen. Lo van a poder sacar de ahí. Ah, antes que nada, yo me olvidé de presentarle, de presentarme. Mi nombre es Ariana Díaz. Cualquier cosa que necesiten, que me quieran consultar o algo, habilitan el micrófono y me consulta. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es el sistema inmune innato. Pero primero vamos a ver algunas particularidades que diferencian el sistema inmune innato del adaptativo. Algunas características de la inmunidad innata es que no requiere la exposición previa al patógeno. ¿Qué significa esto? Que mis células del sistema inmune innato van a estar listas para actuar. Una vez que se ponen en contacto con algún agente extraño, de forma inmediata y rápida, van a cumplir su función efectora. Además, este tipo de respuesta constituye la primera línea de defensa que va a actuar de manera no específica. ¿Por qué es la primera línea de defensa? Porque una vez que ingresa un microorganismo, con lo que primero se va a encontrar son con nuestras células del sistema inmune innato. Y van a ver que nosotros decimos que es una respuesta no específica. Pero en realidad tiene cierta especificidad. Cuando hablamos de no específica nos referimos más que nada en comparación con la inmunidad adaptativa, que es mucho más específica. Pero la respuesta innata, algo de especificidad, vamos a ver qué tiene. Esta respuesta es sumamente rápida. Si ven la imagen de acá abajo, en el eje de acá abajo podemos ver que la respuesta innata se gatilla en horas. Mientras que la inmunidad adaptativa requiere de al menos una semana para que detectemos la función efectora de las células que constituyen la inmunidad adaptativa. Esta respuesta se dice que es cuantitativa y cualitativamente constante. Esto se debe a que la célula de inmunidad innata no deja en memoria. Entonces, no importa si nos enfrentamos con el mismo microorganismo una, dos, tres o más veces, nuestras células de inmunidad innata siempre van a actuar de forma muy parecida. Y los receptores de estas células, en el último punto que dice que no requieren reordenamientos génicos, es porque los receptores de las células de la inmunidad innata, estos genes, para estos receptores, vienen codificados en la línea germinal. Mientras que los receptores para las células de la inmunidad adaptativa son codificados, o son generados, mejor dicho, por recombinación somática. Y esto lo van a entender un poquito mejor cuando vean sobre todo la respuesta de linfocitos B. Entonces, como contraparte, la inmunidad adaptativa va a requerir de más tiempo para establecerse, y este tiempo extra que necesitar se debe a la gran especificidad que tiene. Esta respuesta es mucho más específica frente a un antígeno en particular. Y esta especificidad tiene como parte negativa que va a tardar más tiempo, entonces, en activarse este tipo de respuesta inmune. Y una de las características más importantes de la inmunidad adaptativa es que deja memoria. Gracias a esta característica es que podemos vacunar. Si no, si no tuviéramos memoria, no tendría sentido vacunar a las personas. Y el último punto es que los receptores que van a expresar la célula de la inmunidad adaptativa van a requerir de reordenamientos génicos. Y esto lo van a entender, como les dije antes, mejor cuando veamos la respuesta B. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en lo que es la inmunidad innata. Un poquito de lo que vamos a ver en la clase de hoy. La inmunidad innata la vamos a dividir. Por un lado, vamos a empezar con lo que son las barreras anatómicas, que son las pieles mucosas. Esto vamos a hablar muy poquito porque ustedes ya lo deben haber visto en otras materias. O sea, es más que nada un recordatorio. Y lo que nos vamos a centrar bien bien en esta clase es en los componentes celulares y humorales de la inmunidad innata. Cuando escuchan la palabra humoral, por ahí se genera bastante confusión. Algo humoral es cuando nos referimos a un componente soluble. Algo que está circulando, por ejemplo, en sangre, y que no es una célula. Una proteína, por ejemplo, una proteína C-reactiva. Eso es cuando hablamos de algo de un componente humoral, que por ahí se genera mucha confusión durante las clases. Entonces, vamos a empezar con las barreras físicas y químicas. La piel es una barrera fundamental, ya que es lo que limita el espacio exterior del espacio interior. Continuamente nosotros estamos expuestos en nuestro entorno a muchos microorganismos. Y en general, estos microorganismos no logran ingresar a nuestro cuerpo justamente por la integridad de esta barrera, que es la piel. Constituye una barrera física y mecánica cuando consideramos lo que es la piel y las mucosas intactas. Las células de estos epitelios están estrechamente unidas, impidiendo así que ingrese cualquier agente extraño. Otro mecanismo que tenemos de defensa es la descamación. Continuamente nuestros epitelios se están descamando para evitar que algún microorganismo logre adherirse y colonizar nuestra piel. Lo mismo ocurre con los cilios de las mucosas respiratorias y con los movimientos peristálticos del intestino. Todo esto son herramientas que utilizamos para tratar de expulsar aquel microorganismo que pueda estar intentando ingresar por nuestra piel o por una mucosa. Luego tenemos las barreras químicas, y es la secreción de glándulas sebáceas, la producción de sustancias antimicrobianas para eliminar al microorganismo que pudiera estar adhiviéndose en nuestros epitelios. Además, liberamos ciertas enzimas en nuestras secreciones nasales, respiratorias y en la saliva, cuyo fin también es degradar a estos microorganismos. Los organismos comensales en el intestino y el tracto genital también juegan un rol fundamental, ya que ellos colonizan esas regiones e impiden que otros microorganismos patógenos colonicen las mismas zonas. Y el pH de ácido del estómago también nos ayuda a degradar cualquier microorganismo que podemos haber ingerido, por ejemplo, al consumir algún alimento. Bien, esto es solo un repaso. ¿Este tipo de barrera es fundamental? Sí, juega un rol fundamental, porque nosotros no nos estamos enfermando continuamente ni continuamente están ingresando agentes extraños a nuestro organismo. Y esto es porque la piel está conformando una barrera muy importante y está cumpliendo su efecto de protección. Ahora, ¿qué pasa cuando esta barrera se rompe por alguna cuestión? Por ejemplo, por una lastimadura, y algún microorganismo logra ingresar a nuestro cuerpo. En ese caso, se va a encontrar con nuestras células de la inmunidad innata. ¿Cómo reconocen nuestras células de la inmunidad innata a algún agente extraño? Ya que ustedes recuerden, no importa si hablamos de inmunidad innata o adaptativa, siempre el punto inicial y lo más importante es el reconocimiento de algo extraño para que exista una activación. Si no, mis células no van a activarse, no se van a enterar que algo está pasando. Entonces, ¿cómo mis células del sistema inmune innato se enteran que hay algún agente extraño? Y esto lo logran gracias a que presentan ciertos receptores que en general se van a llamar receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores, como les comenté en la primer diapo, están especificados en el genoma, y son muy poco variables. Por lo tanto, son muy parecidos entre distintos individuos. Tenemos poca diversidad de estos receptores. Estos receptores van a reconocer regiones o estructuras muy repetitivas y conservadas evolutivamente en distintos microorganismos. Y a esas estructuras las vamos a llamar PAM, o patrones moleculares asociados a patógenos. Una vez que estos receptores reconocen alguno de estos PAM, van a activar distintas vías de señalización. Dependiendo de las vías que se activen, esa célula va a cumplir una función particular. ¿Cuáles son las principales funciones o las principales vías que se van a activar luego del reconocimiento de estos PAM? Fundamentalmente va a haber tres vías. La primera es que hay ciertos receptores que van a detectar un PAM y van a gatillar la producción de citocinas, fundamentalmente en el inicio de una respuesta inflamatoria. Estas citocinas se van a llamar citocinas proinflamatorias, que los vamos a ver mucho a lo largo de esta clase. Tres de las más importantes son la IL-1, la IL-6 y el TNF-alfa. Y también van a producir otras moléculas defectoras propias de la inmunidad innata, que incluso estas moléculas que liberen van a cumplir un papel importante, no solo en las defensas de la respuesta innata, sino también para sesgar a la respuesta adaptativa. También van a, estos receptores, algunos de estos receptores, van a activar cierta liberación de productos quimiotácticos. A esto se van a llamar quimiosinas. Estas quimiosinas que pueden ser liberadas por alguna célula de inmunidad innata van a ser importantes para indicarles a los otros leucocitos hacia dónde tienen que dirigirse, hacia dónde está ocurriendo la infección en ese momento. Y estas son fundamentales también para el inicio de lo que son las respuestas inflamatorias. Y finalmente, hay receptores que favorecen la internalización de los patógenos. La fagocitosis de los mismos, en algunos casos, esta fagocitosis va a ser fundamentalmente para eliminar a ese microorganismo. Pero vamos a ver que en algunos otros casos, esta fagocitosis va a ser importante para presentar esos antígenos a los linfocitos T. ¿Y para qué inicia la respuesta adaptativa? Algunas de las características de estos PAM, estos patrones moleculares asociados a patógenos, son que son generalmente estructuras moleculares repetitivas, es decir, que sobre un mismo patógeno, se encuentran en grandes cantidades estos PAM. Y estos PAM no se expresan en los mamíferos. ¿Por qué creen que es importante que estos PAM no se expresen en los mamíferos? ¿Alguno se le ocurre? Es importante porque se expresara en los mamíferos las propias células normales del cuerpo y van a reaccionar tal como una enfermedad autoinmune. Exactamente. Este punto es fundamental porque es la manera que tenemos de asegurarnos que nuestras células del sistema inmune reconozcan lo extraño y no lo propio. Por esto, estos PAM son estructuras que están muy presentes en los microorganismos, pero no en las células nuestras. Además, estos PAM son estructuras fundamentales para la supervivencia y patogenicidad de los microorganismos. ¿Y por qué creen que esto es importante? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Porque yo no oí el final. Otra característica de estos PAM es que son estructuras fundamentales para la supervivencia y la patogenicidad de los microorganismos. ¿Por qué es importante esta característica? ¿O que el PAM sea esencial para la supervivencia o patogenicidad del microorganismo? Yo creo que es porque, por ejemplo, estos PAM, además de ser reconocidos por las células de los mamíferos, son también un factor de protección para los microorganismos. Claro, lo importante de esto es justamente que al ser este PAM una estructura fundamental para la supervivencia o patogenicidad de ese microorganismo, es que ese microorganismo no lo va a mutar fácilmente. Porque esa estructura la necesita, sí o sí, ya sea para poder invadir otras células o para contribuir con su patogenicidad o para sobrevivir. Entonces, una estructura que yo la necesito para sobrevivir o para ser un buen patógeno, no la voy a modificar fácilmente. Esto nos permite a nosotros tener la tranquilidad de que en general esos PAM no van a ser modificados por los microorganismos, por lo tanto, hay chance de que nosotros, con el paso de la evolución, que los microorganismos van mutando, estos PAM sigan estando presentes y por lo tanto nosotros, o nuestras células del sistema inmune, las puedan seguir reconociendo. Otra característica es que son estructuras, bueno, conservadas, evolutivamente, lo que les comentaba recién, como son estructuras fundamentales para la sobrevivida y patogenicidad, pese a que los microorganismos van a ir evolucionando y modificándose, estas estructuras suelen ser muy conservadas por la importancia que tienen para el microorganismo. Y otra característica es que estos PAM son compartidos por muchos patógenos diversos. Generalmente, estos patógenos que comparten los mismos PAM suelen estar cercanos filogenéticamente, pese a que no estemos hablando exactamente del mismo microorganismo. ¿Y qué estructura puede ser considerada un PAM? Bueno, es muy variada. Pueden ser lípidos, azúcares, lipoproteínas, glucoproteínas, ácidos nucleicos, ADN, ARN. ¿Por qué es tan variada la estructura de los PAM? Porque nosotros nos queremos asegurar que de alguna forma reconozcamos a esta gente extraña. Ya sea porque reconocemos algo que expresan en su superficie, porque reconocemos su material genético, no importa lo que sea, lo que queremos garantizarnos es que al menos reconozcamos alguna de estas estructuras estructuras en estos microorganismos para poder activar a nuestra célula del sistema inmune y poder eliminarlo. Esto es solo para que vean la diferencia cuando uno habla de respuesta específica y no tan específica. Acá tenemos inmunidad innata. Fíjense, tenemos tres microorganismos distintos que tienen antígenos diferentes. Este, por ejemplo, tiene un antígeno un cuadradito, este un triangulito. O sea que estamos hablando de tres microorganismos diferentes, pero que como son filogenéticamente cercanos, van a presentar algunas estructuras conservadas y similares. que serían esta molécula que vemos acá. Entonces, mis células de la inmunidad innata tienen sus receptores de reconocimiento de patrones y van a reconocer esta misma estructura conservada en estos tres microorganismos diferentes. Por lo tanto, mis células lo van a ver como si este microorganismo fuera el mismo, porque reconocen la misma estructura en los tres. Mientras que en la inmunidad adaptativa, estos tres microorganismos los podemos reconocer como distintos, porque vamos a ver no las similitudes de esos microorganismos, sino las particularidades. Entonces, acá podemos ver tres anticuerpos diferentes que están reconociendo esas regiones particulares de cada uno de los microorganismos. Por lo tanto, a estos tres microorganismos con inmunidad adaptativa los estamos viendo como diferentes. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos que la respuesta adaptativa es mucho más específica que la inmunidad innata, o que la respuesta es innata. Profe, esta cuestión de que el microorganismo generalmente tenga una manosa, puede ser que, porque yo he leído que nosotros no tenemos manosa, quien los tiene son los microorganismos. ¿Sería esto que les hace ser reconocidos por nuestras células y ahí entonces ser enfagocitados? Exactamente, ahora cuando sigamos a la clase vamos a ver incluso que hay receptores específicos para detectar manosa. Sí, la manosa es un PAMP, y por esa característica que vos decís, justamente actúa como PAMP, porque no la tenemos en los mamíferos y porque es algo que está muy presente en los microorganismos y es un PAMP excelente. Bien, además de estos PAMP, que son estructuras propias de los microorganismos, nuestros receptores de la célula de inmunidad innata también van a reconocer DAMS. Los DAMS son patrones moleculares asociados a daño. No vamos a ver mucho de los DAMS ahora, pero bueno, tienen que saber que existen, y estos DAMS, generalmente estas señales de daño las dan las propias células nuestras. ¿Por qué? Es una forma de mostrar, por ejemplo, que hay una célula que está estresada o que no está funcionando bien o que está infectada. Entonces, esta célula enseña esta señal de daño que es reconocida por estos receptores y también van a activar a la célula de inmunidad innata. Algunos DAMS muy conocidos son moléculas que están presentes en el interior de las células. Y que no suelen estar en el espacio extracelular. Por ejemplo, el ATP, algunas proteínas de shock térmico. Entonces, cuando las células liberan estas moléculas al espacio extracelular y mis células de inmunidad innata lo censan, saben que algo está pasando. Porque eso normalmente no debería estar liberándose al espacio extracelular. Entonces, una forma que tenemos de mostrarle a mis células del sistema inmune que algo está pasando. Si bien nosotros en la clase de hoy nos vamos a centrar más en lo que son los PAMS. Bien, entonces, a los receptores que se encuentran sobre la superficie de la célula de inmunidad innata, y van a ver que algunos no están en la superficie de la inmunidad de las células, sino que también pueden estar solubles, los podemos repartir en dos grandes grupos. Aquellos que vamos a llamar receptores de reconocimiento de patrones, que son los que van a ver específicamente a estos PAMS. Por ejemplo, tenemos la familia de los Toll-Lite Receptor, los receptores de leptina tipo C, los receptores Cavenger o basureros, los receptores tipo NOD y tipo RID. Todas estas familias de receptores los vamos a englobar en el término receptor de reconocimiento de patrones. ¿Por qué tenemos distintos receptores? Porque van a reconocer distintas estructuras y van a cumplir distintas funciones. Y por otro lado, tenemos otras familias de receptores que van a reconocer otras estructuras que no son estos famosos PAMS. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, receptores del complemento, receptores de citocinas, receptores de quimiosinas, de fragmentos de regiones, de la fracción recristalizable de las inmunoglobulinas, y receptores para pépteos formilados. Entonces, mis células de la inmunidad innata van a tener muchos de estos receptores. Dependiendo del tipo de receptor que tengan y del receptor que se está activando en ese momento, esa célula va a recibir una señal en particular que va a hacer que genere una función u otra. Y las funciones que gatillan estos receptores son muy variadas. Son todas las que vemos acá abajo y hay muchas más. Por ejemplo, hay receptores que van a favorecer la producción de citocinas y quimiosinas, otros van a favorecer la quimiotaxis, otros la liberación de enzimas, la fagocitosis, citotoxicidad, etc. Entonces, ahora vamos a ver algunos de estos receptores, al menos los más importantes. Estos receptores de reconocimiento de patrones, generalmente, con los que ustedes más familiarizados suelen estar, son con aquellos que están anclados a la membrana. Que son estos que vemos acá. Acá tenemos, esto es una célula, el interior de la célula, y el espacio extracelular, esta es la membrana. Entonces, tenemos receptores de membrana, acá uno de los más conocidos son, por ejemplo, los TOL-Li-receptor, algunos de scavenger o receptores de lectina tipo C. Después vamos a tener también receptores intracelulares, algunos que van a estar anclados a membranas, como por ejemplo, estos TOL-Li-receptor, si bien están adentro de la célula, van a estar anclados a la membrana, por ejemplo, esto puede ser una membrana que está constituyendo un endosoma. Y fíjense en que todos estos receptores, así sean los que están acá en la membrana externa, tienen una región intracitoplasmática. Esta región es fundamental porque es la que va a gatillar esa señal intracelular que le va a indicar a esa célula que tiene que activarse, por ejemplo, para producir un tipo de citocina en particular o, en este caso, por ejemplo, para fagocitar a un microorganismo. Después, entonces, también dentro de los intracelulares tenemos otros que no están solamente anclados a estas membranas, sino que también están libres en el espacio intracelular. Por ejemplo, acá tenemos los nodos o los ríos. Estos van a cumplir una función importante para detectar más que nada lo que es ADN o ARN viral. Porque recuerden que los virus ingresan a nuestra célula y se van a replicar en nuestro citoplasma. Entonces, estos receptores van a ayudarnos a tratar de detectar ese material genético de algunos microorganismos para poder activar esta célula y decirle que algo está pasando. Entonces, fíjense que tenemos receptores en casi todas partes porque la idea es que de alguna forma u otra veamos a ese microorganismo. Ya sea que lo veamos cuando está en el espacio extracelular o se ingresó a mi célula, también queremos detectarlo de alguna forma para poder activar esa célula y tratar de eliminarlo. Y después tenemos otros receptores que se llaman receptores secretados. Y son estos que vemos acá arriba. Estos receptores, como ven, no están anclados a ninguna membrana. Por lo tanto, su función no va a ser gatillar ninguna señal directamente. Sino que vamos a ver que cumplen otras funciones también muy importantes. Dentro de receptores secretados, los que más se destacan son los de lectina de unión amanosa, que es este que vemos acá, las pentraxinas, la que más conocen ustedes es la proteína C-reactiva, y las proteínas surfactantes, que suelen estar presentes en los alveolos pulmonares. Algunos de estos receptores los vamos a ver a continuación con un poquito más de detalle. Y esos son los que queremos que sepan bien. Por ejemplo, vamos a empezar con los receptores tipo TOEY. Los receptores tipo TOEY constituyen una gran familia de receptores. Normalmente los van a ver con la numeración del 1 al 9. TLR1, TLR2, y así sucesivamente. Algunos de ellos se van a ubicar en la membrana de nuestra célula, la membrana plasmática, y van a detectar microorganismos que están en el exterior. Y otros se van a ubicar en las membranas de los endosomas. Se van a reconocer, por ejemplo, imaginémonos que este es un endosoma que internalizó un microorganismo. Ese microorganismo lo fagocitamos, ese fagosoma se unió con un lisosoma y lo degradamos. Entonces, ahí, de ese microorganismo degradado, por ejemplo, se van a liberar ciertas estructuras de ADN o ARN, proteínas, azúcares, etc. Y esas van a poder ser censadas por estos receptores que van a censar todo lo que está pasando en este endosoma. Entonces, otra forma más que tenemos de reconocer a esos PAMP. Generalmente, estos receptores pueden reconocer PAMP muy diversos. Fíjense, desde lipopéptidos bacterianos, LPS, flagelinas bacterianas, o sea, dependiendo del PAMP, perdón, del TOL-like que estemos hablando, van a reconocer alguna particularidad o un PAMP en particular. Y es muy variado lo que van a reconocer los TOL-like receptors. Una vez que estos TLR reconocen un PAMP y se genera una señal intracelular, la principal función de estos receptores es favorecer la producción de citocinas proinflamatorias y de interferones tipo 1. Los interferones tipo 1, como vamos a ver más adelante, son fundamentales para las infecciones virales. O sea, para eliminar algún virus necesitamos fundamentalmente los interferones tipo 1. Entonces, ¿qué tienen que saber estos receptores? ¿Tienen que saber todos los tipos que hay, qué tipo de patógenos reconocen cada uno? No. Sí tienen que saber que es una gran familia de receptores, que hay distintos receptores y que van a reconocer distintos PAMPs. Y lo que sí tienen que saber es la función. ¿Para qué activo yo ese receptor? Bueno, lo activo para que esa célula que reconoció a ese PAMP por ese TLR, ahora va a poder producir citocinas inflamatorias e interferones de tipo 1. Eso es lo que van a tener que saber de este tipo de receptor en particular. Un mismo microorganismo puede activar en simultáneo a más de un TOL. ¿Por qué? Porque generalmente los microorganismos tienen estructuras en sus paredes, son estructuras muy complejas. Entonces, por ejemplo, esta bacteria está expresando LPS que va a ser reconocido por el TLR4. También va a expresar lipoproteína que van a ser detectadas por el TLR2, el heterodímero con el TLR6. Y otro TLR5 va a reconocer la flagelina. O sea, el mismo microorganismo puede estar activando en simultáneo a distintos TOL. Y lo mismo ocurre en el endosoma. Este microorganismo que ha sido degradado, tanto su ARN, ya sea de simple cadena, de doble cadena, etcétera, van a ser reconocidos por los distintos TOL que se encuentran anclados en este endosoma. Y esto también, una vez más, es para asegurarnos de que al menos alguno de estos receptores lo reconozca a este agente extraño y así poder eliminarlo. Después tenemos otros receptores de membrana conocidos como scavenger, pero también lo pueden encontrar como receptores depuradores o carroñeros. También constituyen una gran familia de receptores. Fíjense que estructuralmente son muy diversos entre sí. Se clasifican como clase A, clase B, así hasta la H. ¿Tienen que saber ustedes estas estructuras? No, no tienen que saber estas estructuras ni conocer cada una de las clases. Una vez más, ¿qué tienen que saber? ¿Qué reconoce este receptor y para qué sirve? ¿Cuál es la función de activar este receptor? Estos receptores lo que favorecen más que nada es la phagocitosis. Así como los TOL favorecen la producción de citocinas preinflamatorias y interferones tipo 1, cuando se activan estos receptores van a favorecer la internalización de aquello que estoy reconociendo. ¿Por qué se llama depuradores? Porque normalmente en un contexto donde no hay ningún agente extraño, estos receptores lo que van a estar haciendo es reconocer cuerpos apoptóticos. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es la muerte por apoptosis? Sí, sí. Perfecto. Generalmente programada generalmente cuando hay alguna liberación de las caspasas que van a iniciar esta muerte programada. Claro, en alguna de las caspasas se producen los cuerpos apoptóticos que son partes de las células pero que están envueltos. Exactamente, cuando se activa la luna de las vías de las caspasas se puede llegar a la muerte celular por apoptosis que es un tipo de muerte que se llama que es tranquila en el sentido que no genera una respuesta inflamatoria. La célula que va a apoptosis se va degradando en estos cuerpos apoptóticos que estos cuerpos apoptóticos se van acumulando en el espacio tracelular entonces alguien tiene que depurarlos que limpiarlos que eliminarlos entonces para poder eliminarlos lo tengo que detectar. Entonces muchas de nuestras células por ejemplo los macrófagos entre otras tienen estos scavengers entonces lo que van a hacer es detectar estos cuerpos apoptóticos y depurarlos eliminarlos del espacio tracelular. También pueden reconocer proteínas propias como son las lipoproteínas esto en condiciones normales ahora en condiciones de que ingrese algún patógeno o algún agente extraño estos scavengers también pueden reconocerlos ya que fíjense que pueden detectar como PAM a diversas lipoproteínas bacterianas pueden detectar el ADN bacteriano el LPS entre tantas otras estructuras entonces estos receptores de scavengers reconocen algo extraño o no como puede ser un cuerpo apoptótico lo que hacen es internalizarlos favorecer la pavocitosis de eso que han detectado bien les recuerdo que si tienen alguna duda o algo me van frenando porque si ustedes no me frenan yo continúo con la clase así que si algo que no queda claro me avisan seguimos ahora con los receptores de reconocimiento de patrones yo tengo una pregunta acerca de los receptores TOL que están en el interior de la célula porque yo tenía un concepto acerca de los receptores TOL que era que no mediaban la pavocitosis de la molécula entonces no sé qué función cumplirían estos receptores que están en el interior quizás que no medían la pavocitosis de estos como viste que yo acá les dije que cuando se activan estos receptores que favorecen la producción de citocina por ejemplo imagínate que un un scavenger detectó algo extraño lo pavocitaste eso extraño fue a pasar esta vesícula eso que vos pavocitaste lo degradaste con el pavolisosoma y eso que vos degradaste ahora ese contenido que se degradó acá en este endosoma que ahora es un favolisosoma va a ser detectado por estos TOL que se encuentran en estas membranas entonces estos TOL van a gatillar otra señal que va a permitir que esa célula que favocitó eso ahora produzca también mediadores inflamatorios ¿se entiende? no son los que van a intervenir en la pavocitosis ah bien actúan en conjunto pero cada uno con su función exactamente nosotros eso lo explicamos por separado pero vos imaginate que en realidad todo esto está ocurriendo en simultáneo normalmente cuando hay un microorganismo extraño va a activar a distintos receptores en la membrana puede activar en simultáneo a los TOL a los SCADENGER y a muchos otros entonces hay muchas señales que están interactuando a la vez por eso muchas veces cuando por ejemplo un macrófago se activa reconoce algo extraño lo favocita y automáticamente comienza a liberar mediadores inflamatorios y esto se ve de que hay varios receptores en simultáneo activando diversas señales que van a hacer que por un lado favocite y por otro libere mediadores inflamatorios entre tantas otras cosas que pueda ser un macrófago bien entonces volviendo a los receptores secretados estos receptores que están en circulación la principal muchas de estas proteínas que van a actuar como receptores secretados se producen en el hígado con lo que se conoce como la respuesta de fase aguda esto lo vamos a retomar un poquito en lo que es las últimas diapositivas de esta clase generalmente estos receptores como no están anclados a ninguna membrana como los tol o los de scavenger no van a poder generar una activar una cascada de señalización a ninguna célula porque no están anclados a esa célula su principal función va a ser actuar como opsonina opsonizar viene de la palabra griega que significa sazonar o condimentar algo entonces ¿para qué voy a condimentar algo? para que alguien se lo coma en este caso yo voy a opsonizar o marcar algún agente extraño para que un fagocito lo fagocite entonces tenemos todos estos receptores de reconocimiento de patrones secretados que van a estar circulando cuando encuentran algún agente extraño por ejemplo una bacteria van a reconocer alguna de estas estructuras de la bacteria estos famosos pump y se van a adherir a la superficie de esta bacteria entonces ahora decimos que este microorganismo ha sido opsonizado está marcado entonces nuestros fagocitos en este caso pueden ser por ejemplo un neutrófilo este fagocito que tiene receptores que le permitan a su vez reconocer a estos receptores secretados van a reconocer a este microorganismo que ya estaba marcado uy perdón y van a gatillar una señal al interior de esta célula que va a favorecer la fagocitosis o a internalización de este microorganismo luego tenemos fagocitosis ese fagosoma se va a unir al lisosoma y así degradamos este agente que ha sido internalizado entonces esa suele ser una de las funciones más importantes de estos receptores secretados algunos de los receptores que actúan como secretados son los que se conocen como receptores de lectina tipo C los receptores de lectina tipo C constituyen también una gran familia que algunos de los submiembros van a actuar como receptores de membrana como vemos acá mientras que otros van a actuar como receptores solubles generalmente cuando nos referimos a los receptores de lectina tipo C solubles lo vamos a encontrar con el nombre de colectina por eso si ustedes van a algún libro y escuchan o leen sobre una colectina están haciendo referencia a los receptores de tipo C de lectina tipo C solubles en general estos receptores ya sean los de membrana o los de solubles van a reconocer motivos ricos en ciertos azúcares entonces los PAM que van a reconocer van a ser estructuras ricas en diversos azúcares y estos tipos de azúcares no suelen estar presentes en los mamíferos por ejemplo van a reconocer motivos ricos en manosa que está muy presente en virus hongos y micobacterias van a reconocer fucosa que está presente también en bacterias y en parásitos elmintos y van a reconocer motivos de betaglucanos que están muy presentes sobre todo en hongos y algunas micobacterias cuando se da este reconocimiento cuál es la principal función de estos receptores van a favorecer la pavocitosis fundamentalmente de los microorganismos en el caso particular de los receptores de lectina tipo C que están anclados a la membrana por ejemplo acá tenemos dectina 1 otro de los receptores se llama de S-Sign y otro receptores de manosa vieron que antes una de las chicas me habló de la manosa bueno la manosa actúa como un pump es un tipo de azúcar que va a ser reconocido por este receptor cuando estos receptores reconocen esos azúcares van a gatillar una señal al interior de esa célula que por un lado va a favorecer la fagocitosis de ese microorganismo que han reconocido y por otro lado también van a promover la producción de citocinas inflamatorias entonces estos receptores hacen las dos cosas favorecen la fagocitosis y la producción de mediadores inflamatorios mientras que las colectinas que son estos receptores solubles fundamentalmente los más importantes son las lectinas de unión a manosa y las proteínas surfactantes su principal función va a ser reconocer a estos agentes extraños y pegárseles a su superficie o sea opsonizarlos marcarlos para que por un lado van a poder activar la vía del complemento ustedes en primero vieron algo de complemento pero muy por arriba hoy vamos a ver un poquito más en profundidad este complemento y lo que les voy adelantando es que hay tres formas de activar el complemento una vía se llama la clásica la alternativa y la vía de las lectinas entonces estos receptores van a activar la vía de las lectinas del complemento y esto va a favorecer a opsonizar más o sea a marcar más ese microorganismo para que sea fagocitado o sea yo lo marco para que sea reconocido por un fagocito y este lo internalice lo fagocite y por otro lado o sea un lado es la activación de complemento y por otro lado estos receptores actúan por sí misma como opsoninas el hecho de que ellos estén adheridos a la superficie de los microorganismos van a permitir que sean reconocidos por los fagocitos para que sean fagocitados entonces directa o indirectamente contribuyen a la fagocitosis de ese agente extraño esto es solo para que vean miren como una sola molécula de lectina de una manosa que es una de estas colectinas de estos receptores solubles pueden reconocer estos azúcares que vimos antes lo que le permite reconocer a toda esta diversidad de microorganismos fíjense en todas las papeles que puede reconocer todos estos tipos de hongos y de virus esto para que vean que un mismo receptor puede reconocer a una gran cantidad de microorganismos otros receptores solubles importantes son las pentraxinas y las picolinas las pentraxinas con la que más están familiares es con la proteína C reactiva son proteínas pentaméricas fíjense que tienen cinco estructuras iguales que van a reconocer estructuras microbianas fundamentalmente como la fosforilcolina entonces en este grupo tenemos la proteína C reactiva el amiloide sérico A y la pentraxina larga PTX3 entonces la función de estas pentraxinas va a ser por un lado adherirse a microorganismos van a poder activar a una de las vías del complemento y también van a poder favorecer las respuestas inflamatorias por otro lado las picolinas fíjense que estructuralmente la picolina es muy parecida a la lectina de unión amanosa y por lo tanto va a tener una función muy parecida a la lectina de unión amanosa también van a reconocer azúcares presentes en los microorganismos como vimos anteriormente los van a opsonizar es decir se le van a pegar a su superficie y van a poder permitir que estos microorganismos sean reconocidos por los agocitos y también van a activar la vía del complemento la misma vía que es la de las lectinas que es la misma que activaba la lectina de unión amanosa bien entonces hasta acá vimos algunos de los receptores de reconocimiento de patrones más importantes estos que vimos recién son los que queremos que sepan pero recuerden nosotros les mostramos todo lo complejo de las familias de estos receptores para que sepan que hay muchos de estos receptores pero no tienen que saber el nombre de cada uno si tienen que saber las generalidades todo el receptor para que reconocen y que función cumplen así a grosso modo entonces ahora vamos a ver estos otros receptores que son los receptores que van a reconocer ya no estos PAMP sino cosas propias por ejemplo proteínas de complemento citocinas que liberan las mismas células del sistema inmune o algunas otras células etcétera entre estos receptores los más importantes son los receptores para el fragmento la región o la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas fíjense no sé si recuerdan que las inmunoglobulinas tienen una región FC y una región FAD que es la que va a reconocer al antígeno entonces estos receptores van a reconocer la región constante de estas inmunoglobulinas y así se van a activar pero recuerden que generalmente para que estos receptores reconozcan esta inmunoglobulina se tiene que haber activado la inmunidad adaptativa porque ¿quién produce las inmunoglobulinas? los linfocitos B los linfocitos B son parte de la inmunidad adaptativa o sea que estos receptores van a jugar un papel importante pero en la inmunidad adaptativa cuando ya tenemos inmunoglobulinas circulando y una vez que se activan estos receptores van a favorecer la fagocitosis de aquello que reconocieron y la citotoxicidad por ejemplo si este receptor está en una sola natural killer va a favorecer que esa natural killer mate a aquella célula que está marcada con este anticuerpo esto citotoxicidad lo vamos a ver cuando hablemos particularmente de las natural killer más adelante bien después tenemos los receptores para moléculas del complemento ustedes tienen que recordar de primero que el complemento está conformado con una gran cantidad de proteínas algunas de ellas juegan un importante rol como mediadores inflamatorios o como quimiosinas que van a ayudar a guiar a las leucocitos al ciacito y la infección entonces para que yo las pueda detectar y saber hacia dónde tengo que ir tengo que tener un receptor capaz de reconocerla entonces la célula de inmunidad innata tienen esos receptores y después tenemos otros receptores bueno esta es la imagen que está acá fíjense en este microorganismo fue marcado por estas proteínas del complemento y por eso pudo ser reconocido por esta célula y así fue internalizado después tenemos los receptores para péptidos formilados que es este que vemos acá a la derecha que reconocen la ns por mil metionina que también es una estructura característica de los microorganismos estos receptores juegan un papel fundamental en lo que es la quimiotaxis en el movimiento de los leucocitos para llevarlos hacia el sitio de la infección generalmente hay una controversia con estos receptores porque si bien siempre se los considera como parte de los receptores que no son receptores de reconocimiento de patógenos fíjense en que está reconociendo un PAMP entonces se cree que es como un intermedio que actúa también como RRP y finalmente tenemos una gran cantidad de receptores que van a reconocer a las distintas citocinas y quimiosinas acuérdense que hay un montón de citocinas inflamatorias antiinflamatorias entonces para poder detectarlas yo tengo que tener el receptor para esa citocina en particular o para esa quimiosina en particular bien esta imagen no se asusten es solo para que vean la complejidad de estos receptores los receptores de reconocimiento de la porción constante de las inmunoglobulinas son todos estos por ejemplo este es el receptor que va a reconocer la región constante de la inmunoglobulina G la IgG tenemos uno dos tres cuatro cinco seis receptores que van a reconocer la misma estructura estos receptores se van a expresar en distintas células fíjense que algunos por ejemplo son propios de los lipocitos B mientras que otros se expresan en una gran cantidad de células del sistema inmune y algunos de ellos son activadores o sea van a generar señales que activan a las células mientras que otros van a generar señales inhibitorias o sea que van a bajar la activación de esas células entonces esto es más que nada para que recuerden lo complejo de estos receptores no tienen que saber esto en detalle obviamente bien quedó claro hasta acá el tema de los receptores porque ahora ya nos vamos a meter de lleno en lo que son las células sí perfecto seguimos entonces bien acá les estoy presentando a las células de la inmunidad innata ustedes ya deberían estar familiarizados con ellas desde el primer año en general dependiendo del tipo de microorganismo que estemos combatiendo va a haber un predominio de un perfil particular o sea de ciertas de estas células que se van a activar por ejemplo frente a parásitos vamos a tener fundamentalmente el rol más importante lo van a cumplir los eosinófilos vasófilos y mastocitos para una infección viral más que nada van a intervenir las células plasmosidendríticas plasmositoides los natural killer y una familia particular de estos NK que se llaman NKT mientras que para el caso de las bacterias fundamentalmente la principal función la van a medir los fagocitos macrófagos y neutrófilos pero en realidad recuerden que por más que uno hable de un predominio de ciertas células frente a una respuesta no significa que las otras células no participen también sino que lo que estamos dando es como mayor importancia para un patógeno en particular pero por ejemplo las dendríticas van a interactuar en casi todos estos casos ¿por qué? porque las dendríticas son las presentadoras de antígenos por excelencia son las que van a tener que reconocer a estos distintos microorganismos para presentárselo a los linfocitos T o sea que esta población va a interactuar en casi todos los casos los macrófagos y los neutrófilos también van a jugar un rol importante en infecciones por ejemplo contra parásitos porque imaginémonos un mastocito que eliminó un parásito este parásito no lo pudo fagocitar ni el macrófago ni el neutrófilo porque tiene un tamaño muy grande para fagocitar ahora el mastocito lo degradó liberó los granulocitos tóxicos y degradó a este parásito ahora todos esos pedazos fragmentos del parásito que se fueron generando por la muerte del mismo van a ser depurados fundamentalmente por los macrófagos entonces lo que quiero que quede claro es que si bien frente a determinado patógeno va a haber un predominio de un tipo de célula en particular en general están muchas de estas células actuando en casi todas las situaciones y esto también es para indicar esta famosa especificidad si bien dijimos que la respuesta innata no es tan específica fíjense en que hay cierto grado de especificidad porque no es la misma respuesta que se va a generar frente a un parásito que es frente a un virus y para defendernos además de todas estas células vamos a tener otras moléculas solubles que son muy importantes como son las citocinas las quimiocinas los interferones de tipo 1 de tipo 2 las proteínas de fase aguda el sistema de complemento entre otros y ahora vamos a ver cada uno de estos componentes con un poquito más de detalle la única célula en la que me voy a centrar ahora es en esta porque no la vamos a volver a ver en la clase que son las células dendríticas plasmositoides estas células si bien se llaman células dendríticas fíjense en que morfológicamente son muy distintas a las células dendríticas convencionales porque su principal función no va a ser fagocitar para presentar estas células generalmente van a andar fíjense que son más bien redondeadas porque van a andar generalmente en circulación su principal función va a ser detectar algún virus y producir grandes cantidades de interferones de tipo 1 recuerden que anteriormente les dije que los interferones de tipo 1 son muy importantes para la defensa contra los virus entonces eso es lo único que vamos a ver de esta población en particular entonces ahora vamos a empezar a hablar de los granulocitos a estas células las llamamos así porque se caracterizan por presentar una gran cantidad de gránulos en su citoplasma ¿estos gránulos son los mismos en todas las células? no estos granulocitos tienen distintos gránulos no son exactamente iguales ¿por qué? porque estas células tienen distintas funciones entonces el contenido de sus gránulos va a depender del tipo de función efectora que tenga esa célula estos granulocitos a su vez tenemos algunos que son células residentes de tejidos como son los mastocitos los mastocitos generalmente los encontramos tapizando todos nuestros tejidos todos los epitelios y mucosas porque no sé si se acuerdan de primero que hablamos de las células centinelas o sea aquellas que están en contacto con el antígeno de forma inmediata cuando uno se corta por ejemplo o es algún agente extraño con las primeras células del sistema inmune que se van a encontrar son con las células que residen en ese tejido y en general estas células suelen ser macrófagos dendríticas y mastocitos por eso son tan importantes para el inicio de la respuesta inmune y son fundamentales para que empiecen las respuestas inflamatorias todo esto lo vimos en primero pero bueno vamos de paso repasando un poquito cuando estos mastocitos perdón si alguien me quise decir algo profe entonces yo podría decir que por ejemplo los mastocitos son los primeros a actuar en la lesión y por ejemplo los neutrófilos son los primeros a llegar exactamente las primeras células que van a actuar frente al agente extraño son las células residentes las que van a estar en el sitio donde está ingresando ese agente extraño generalmente pues estos microorganismos pueden entrar por piel o por mucosa y en esas zonas suelen estar tapizadas por mastocitos macrófagos y dendríticas por eso son las primeras células que se van a poner en contacto con el antígeno ahora después esas células van a generar una respuesta inflamatoria que nos va a permitir llamar a otras células que venían por circulación de ahí las primeras que van a salir van a ser los neutrófilos pero bueno sigamos un poquito con mastocitos los mastocitos cuando reconocen el antígeno extraño a este PAM van a liberar estos gránulos citotóxicos que tienen diversos contenidos algunos de ellos son mediadores inflamatorios que van a ser fundamentales para reclutar a otras células del sistema inmune si una célula del sistema inmune censa que hay mediadores inflamatorios en una zona en particular es que algo está pasando yo no libero normalmente estos mediadores inflamatorios los libero solo cuando detecto algo extraño o algo raro entonces ese es el primer llamado de alerta que van a liberar estos mastocitos además en esos gránulos también se encuentra la histamina que es un importante vasodilatador porque imagínense por más que yo envíe una señal inflamatoria al torrente sanguíneo las células del sistema inmune que vienen por sangre no pueden salir fácilmente del torrente sanguíneo sino que necesitamos de esta vasodilatación que va a favorecer no solamente que se expanda este vaso sino también que las células que conforman el endotelio se separen y permitan de este modo que las células que venían en sangre salgan rápidamente al espacio extracelular a cumplir su función efectora entonces estos son los contenidos más importantes que tiene este mastocito en sus gránulos que van a favorecer la vasodilatación la inflamación la quimiotaxis y la extravasación de otros leucocitos por los que le comentaba recién después tenemos los otros granulocitos que suelen estar en circulación acá tenemos los vasófilos eosinófilos y neutrófilos los vasófilos cumplen un papel bastante parecido a los mastocitos también favorecen la vasodilatación y la respuesta inflamatoria mientras que los eosinófilos fundamentalmente van a jugar un papel importante en lo que es la eliminación de los parásitos de gran tamaño ya que sus gránulos citotóxicos tienen contenidos que son capaces de degradar las membranas de estos parásitos de este modo al alterar estas membranas terminó generando la muerte del parásito por eso los eosinófilos se encuentran en gran proporción frente a infecciones de parásitos y finalmente tenemos los neutrófilos que estas son las células que tenemos más abundantes en circulación en sangre por lo tanto son las que suelen en cualquier infección aguda son las primeras que salen ¿por qué? porque son las que más tengo en sangre entonces son las primeras que van a recurrir al llamado o que van a responder perdón al llamado de estas células residentes que le van a indicar que tienen que llegar a esa infección entonces los neutrófilos son los primeros que van a salir por eso se caracterizan por estar en las infecciones agudas estos granulos citotóxicos por un lado lo que van a hacer es favorecer la eliminación de ciertos microorganismos por ejemplo por un lado los neutrófilos una de sus funciones más importantes va a ser reconocer algo extraño y favocitarlo y también puede librar algunos de estos gránulos que tienen contenidos por ejemplo de mediadores inflamatorios y también van a favorecer el reclutamiento de más leucocitos al sitio de infección bien entonces ¿qué es esta famosa degranulación que veníamos hablando de estas células? nuestros granulocitos no importa cuál cualquiera de los que hablamos recién primero tienen que reconocer algo extraño estos granulocitos tienen muchos receptores cuando estos algunos de estos receptores reconocen a un agente extraño van a degradar el contenido van a liberar estos gránulos ¿por qué todo este contenido está en estos gránulos en estas vesículas? porque todo esto que yo libero es inespecífico o sea si es por ejemplo una proteína con cierta capacidad citotóxica por ejemplo una enzima una proteasa va a actuar contra lo que se encuentre si esas enzimas por ejemplo estarían libres en el interior de esta célula estarían degradando el contenido de esta célula por eso todo este contenido está bien guardadito en estas vesículas en estos gránulos entonces después lo que va a hacer esta célula es liberar estos gránulos al espacio extracelular para que allí el contenido que estaba en el interior de los mismos cumpla las distintas funciones efectoras por ejemplo si es histamina favorecer la vasodilatación si son quimiosinas van a favorecer el reclutamiento de más neucocitos y lo mismo si son por ejemplo citocinas inflamatorias si son enzimas degradativas como algunas que pueden liberar los eosinófilos van a degradar por ejemplo ciertos patógenos las membranas de ciertos patógenos bien entonces dijimos que estos mediadores van liberando estas células perdón van liberando ciertos mediadores inflamatorios como son citocinas quimiosinas e histamina que van a favorecer el reclutamiento de más células que venían por circulación entonces acá tenemos células que vienen por recirculación y acá tenemos el tejido inflamado en el tejido inflamado los mastocitos los macrófagos las dendríticas residentes que detectaron algún agente extraño liberaron mediadores inflamatorios estos mediadores inflamatorios entraron en la circulación y son censados por los leucocitos que vienen recirculando entonces ahora estos leucocitos saben a dónde tienen que ir porque van a ir a la zona donde haya una gran acumulación de estas citocinas inflamatorias o de estas quimiosinas entonces gracias a la histamina por ejemplo que favorece la vasodilatación y favorece la permeabilidad vascular y es que estas células del endotelio ahora fíjense que están más separaditas y van a permitir que el neutrófilo o que cualquier leucocito que venga por sangre pueda extravasar y ahora sí llegar al tejido donde está ocurriendo la infección y poder eliminar o colaborar en la eliminación de este agente extraño entonces esto es sólo para repasar algo que ya vieron en la clase pasada las células que vienen en sangre ¿cualquier célula va a salir de la sangre? no generalmente van a salir aquellas células que pueden responder este llamado o sea aquellas células que tengan receptores que puedan reconocer esas citocinas inflamatorias o que puedan reconocer esas quimiosinas y a su vez el endotelio que está cerca a la zona donde está ocurriendo la inflamación también estas células del endotelio se van a activar y van a empezar a expresar ciertas moléculas de adhesión que le van a permitir por ejemplo a este neutrófilo reconocer esas moléculas de adhesión y poder adherirse algunas de ellas como pueden ser las selectinas tienen una adherencia muy baja por lo tanto este neutrófilo se va adhiriendo y se va soltando y esto va generando un rolling o sea un rolamiento de esta célula por el endotelio hasta que detecta otras moléculas de adhesión con mayor afinidad como pueden ser las integrinas estas integrinas generan uniones mucho más estables que hacen que ese neutrófilo se pegue firmemente a esta célula del endotelio y ahora sí pueda extravasar al espacio extracelular entonces fíjense en que en realidad todo es más complejo de lo que uno se imagina porque uno dice bueno la célula viene por sangre sale no, está todo finamente regulado para que aquello que salga sea aquello que me va a ayudar o sea en este caso que salga un neutrófilo que es el que va a cumplir una función importante en ese sitio de infección o sea está todo muy regulado bien y una vez que las células van llevando a donde fueron llamadas por ejemplo a la citó de la infección ¿qué van a hacer? van a cumplir su función efectora o sea llegan ahí para cumplir una función ¿cuál es la función de los fagocitos? fagocitar ¿quiénes son los fagocitos? tenemos los fagocitos mononucleares que son los monocitos los macrófagos y las dendríticas y tenemos los neutrófilos estas células cualquiera de las que nombré recién van a tener diversos receptores en su superficie que van a favorecer la internalización de aquello que reconocieron este reconocimiento lo pueden hacer directamente porque sus receptores reconocen a un pump en este microorganismo y esto batilla una señal que va a hacer que se genere una invaginación en la membrana de esta célula y se va a internalizar este microorganismo y se lo va a rodear por esta estructura que se va a llamar endosoma o fagosoma también estos microorganismos pueden ser reconocidos fíjense indirectamente este microorganismo fue opsonizado o sea fue marcado por proteínas del complemento y mi sereno lo que va a reconocer no es el microorganismo en sí sino a la opsonina que está marcando ese microorganismo que va a favorecer también la fagocitosis del mismo por una forma o la otra lo importante es que en última instancia lo que se termina generando es la internalización de ese microorganismo este fagosoma no es suficiente para eliminar a esta gente extraña necesitamos que los lisosomas se unan a este fagosoma y se genera una estructura conocida como fagolisosoma y ahora el contenido que estaba en este lisosoma se va a poner en contacto con este microorganismo y es el que va a terminar degradándolo acá vamos a encontrar por ejemplo ciertas proteasas lipasas que van a degradar proteínas lípidos vamos a tener ciertas especies de reactivas del oxígeno y del nitrógeno todo esto lo que va a favorecer es la degradación y eliminación de ese microorganismo que internalice entonces ahora sí puedo decir que esta fagocitosis fue efectiva porque en última instancia terminé eliminando a ese agente extraño entonces hasta ahora estuvimos viendo los granulocitos ahora vamos a ver los fagocitos mononucleares que como les mencioné recién son los monocitos los macrofagos y las células dentríticas los monocitos son los que están en circulación sanguínea cuando el monocito sale de sangre se va a diferenciar a macrófagos entonces cuando hablamos de macrófagos generalmente estamos hablando de una célula que ya está residiendo en un tejido lo mismo las dendríticas las dendríticas son células que suelen estar tapizando distintos tejidos son células residentes de los tejidos las principales funciones de estas células van a ser reconocer algo extraño y fagocitarlo ya sea microorganismos también pueden reconocer macromoléculas hematíes en el centro o sea glóbulos rojos que estén viejitos que no estén funcionando bien restos celulares como eran estos famosos cuerpos apoptóticos o partículas inertes cualquier partícula que encuentren como extraña o alterada la van a poder fagocitar y degradar algunos de ellos también van a poder presentar a ese antígeno o sea eso que degradaron de esa degradación pueden surgir por ejemplo ciertos pedacitos de péptidos derivados de proteínas que van a poder ser presentadas a los lipocitos T y a su vez además de esta presentación cuando estas células se activan al reconocer ese agente extraño además de fagocitarlo y de eliminarlo también van a poder liberar diversas citocinas inflamatorias y quimiosinas que van a favorecer a la respuesta inflamatoria y para qué queremos más respuesta inflamatoria para reclutar más leucocitos al sitio de infección para poder eliminar a ese agente extraño esto solo para que recuerden bueno los precursores de los monocitos están en la médula ósea como de casi todas las células que veníamos hablando recién los monocitos van siempre por sangre y los macrófagos generalmente se ubican en los distintos órganos o tejidos algunos de los macrófagos tienen nombres propios por ejemplo cuando uno habla de células de Kuffer son macrófagos que están en donde ¿alguien se acuerda? en el hígado exactamente si hablamos de microglía son macrófagos que están en el sistema nervioso central macrófagos alveolares son aquellos que están en los pulmones esplénicos en el vaso y etc. esto significa que en realidad son macrófagos pero al darle un nombre propio si yo te hablo de una de macrófagos alveolares estoy hablando particularmente de la población que está en el pulmón entonces lo que estamos indicando es en qué posición están en qué tejido están esos macrófagos pero no dejan de ser macrófagos y sus funciones suelen ser parecidas fagocitar producir mediados inflamatorios etc. bien nombramos recién a las células presentadoras de antígenos ustedes recordarán de primero que hay tres presentadoras de antígenos macrófagos para las clases que vamos a ver la semana que viene van a ser las dendríticas porque estas son las presentadoras de antígenos por excelencia de las tres que mencionamos las dendríticas son las únicas que tienen la capacidad de presentar un antígeno a un linfocito T virgen y de activarlo o sea son fundamentales para que inicie la respuesta inmune primaria o sea para la primera vez que mi linfocito T va a haber un antígeno por eso se dice que las células dendríticas son el nexo fundamental entre la inmunidad innata y la adaptativa ya que sin ellas no se van a activar los linfocitos T y esta lo vamos a ver un poquito mejor la semana que viene cuando veamos respuesta T para terminar con los macrófagos cuando el macrófago se activó ya sea porque se activó alguno de sus tantos receptores de reconocimiento de patrones o porque reconoció no solo los PAM sino por ejemplo a ciertas citocinas o a componentes del complemento etcétera este macrófago al activarse puede cumplir funciones muy diversas una es fagocitar que es la que ustedes más conocen pero también dijimos antes que va a producir las citocinas inflamatorias estas tres que mencionamos ya varias veces que van a permitir el reclutamiento de más leucocitos lo mismo que estas quimiosinas van a producir también diversos factores de crecimiento que van a producir la producción perdón que van a favorecer o promover la producción de distintos linajes celulares por ejemplo de más neutrófilos de más macrófagos entre otras también van a producir distintas citocinas además de las inflamatorias estas citocinas son fundamentales para la ayuda a los linfocitos T helper los linfocitos T helper conocidos también como T colaboradores o CD4 que vamos a ver la semana que viene se pueden diferenciar en distintos perfiles por ejemplo tenemos un TH1 TH2 TH17 y de qué depende que ese linfocito se convierta en un perfil o en otro va a depender de las citocinas que detecten entonces fíjense que este macrófago va a producir citocinas que van a favorecer la activación del perfil T helper 17 u otras que van a favorecer la activación del perfil TH1 y estas citocinas también van a activar a los natural killer para que produzcan otras citocinas como pueden ser el interferon gamma y fíjense en que este mismo macrófago también va a producir citocinas antiinflamatorias entonces fíjense la gran plasticidad que tiene esta célula por un lado puede favorecer la respuesta inflamatoria y por el otro lado la puede inhibir y también estos macrófagos van a favorecer la reparación de los tejidos entonces dependiendo del receptor que esté activando a ese macrófago en un momento particular va a hacer que ese macrófago se convierta en un macrófago M1 o clásico que es un macrófago cuya principal función es reconocer agentes extraños y fagocitarlos y producir mediadores inflamatorios pero en otro contexto cuando se activan otros receptores de ese macrófago este se va a convertir en un macrófago M2 un macrófago más antiinflamatorio cuya principal función va a ser colaborar con la resolución del proceso inflamatorio produciendo o liberando por ejemplo estas citocinas antiinflamatorias y contribuyendo a la reparación de los tejidos que se pudieron ver dañados por la importante respuesta inflamatoria entonces miren que que este macrófago pueda generar estas funciones tan diversas va a depender del tipo de receptor que tiene este macrófago por eso los macrófagos y las dendríticas que son las células que tienen muchísimas funciones son las células que más van a tener receptores distintos los macrófagos y las dendríticas son las que presentan la mayor diversidad de estos receptores ya sea los de reconocimiento de patrógenos perdón de patrones como los otros receptores que vimos antes de quimiosinas de citocinas y gracias a esto pueden ser tan versátiles y tener respuestas tan distintas bien con esto terminamos lo que es macrófagos en el caso de las dendríticas como les había comentado antes son el lexo fundamental entre la inmunidad innata y la adaptativa ya que van a presentar los antígenos a las células de la inmunidad adaptativa a los linfocitos T van a ver en los libros o en alguna publicación que por ahí se habla de dendríticas maduras o inmaduras generalmente cuando hablamos de dendríticas maduras y maduras ustedes saben que una de las características de la célula de la inmunidad innata es que son células que ya están maduras ya están listas para reconocer a un antígeno entonces ¿por qué una dendrítica que decimos que ya de por sí al ser célula de inmunidad innata está madura está lista para cumplir su función efectora la vamos a considerar como inmadura o madura porque en este caso el término maduro o inmaduro hace referencia a la capacidad como presentadora de antígenos las células dendríticas que están recibiendo los tejidos se dicen que son inmaduras como presentadoras de antígenos porque todavía no reconocieron ningún antígeno nada extraño por lo tanto no tienen que presentar entonces estas células suelen estar ancladas en los tejidos y tienen múltiples receptores a la espera de detectar algo extraño cuando esto ocurre cuando reconocen por ejemplo algún agente extraño o mediadores inflamatorios comienzan a activarse y se convierten en buenas presentadoras de antígeno estas dendríticas que internalizaron a este agente extraño lo van a pausitar lo van a degradar y van a poder expresar en las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad esos antígenos peptídicos para presentarse a los linfocitos T si ustedes recuerdan de la clase pasada los linfocitos vírgenes solamente pueden recircular por los órganos linfáticos secundarios por lo tanto si mi célula dendrítica que era inmadura que no había reconocido ningún antígeno se encontraba en el tejido reconoce el antígeno se convierte en una buena presentadora de antígeno esta célula ahora que va a presentar un antígeno ya no me sirve que esté anclada en el tejido porque en ese tejido no va a encontrar los linfocitos T vírgenes esos linfocitos van a recircular solamente por los órganos linfáticos secundarios por lo tanto esta célula que está madurando como presentadora de antígeno se va a soltar de este tejido porque va a modificar sus moléculas de adhesión que está expresando en ese momento y va a ser llevada por linfa hacia los órganos linfáticos secundarios allí estas células dendríticas van a interactuar con los distintos linfocitos que están recirculando hasta que encuentren uno que tenga un receptor capaz de reconocer el antígeno que le están presentando en el contexto de la molécula del complejo mayor histocompatibilidad que le corresponda ¿qué significa esto de la molécula del complejo mayor histocompatibilidad que le corresponda? como ustedes ya deben saber hay dos moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 la molécula de clase 1 solamente va a presentar antígenos peptídicos a los linfocitos CD8 o sea los citotóxicos mientras que la molécula de complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 le va a presentar antígenos peptídicos solamente a los linfocitos CD4 y estas moléculas van a cargar como ya les comentaron en la clase pasada antígenos que tienen distintos orígenes generalmente los antígenos que presentan las moléculas de clase 2 son aquellos que provienen de agentes que han sido fagocitados o sea tengo algún agente extraño por ejemplo pues una proteína extraña o una bacteria completa o cualquier microorganismo que fue fagocitado entonces esto que este fagosoma se unió al lizosoma se degradó este contenido y este contenido que estaba en este fagolizosoma es el que se va a cargar en las moléculas de clase 2 y va a ser presentado los CD4 mientras que las moléculas de clase 1 van a cargar pétidos antigénicos que provienen del citoplasma de la célula por ejemplo en una infección viral este virus que se está replicando en mi célula puede ser detectado y marcado por algunos de los receptores que tenemos acá en el interior y van a ser llevados a una estructura que se llama proteosoma este proteosoma va a degradar estas proteínas extrañas la van a ver a fragmentar y estos péptidos que se generan así van a ser cargados de la molécula de clase 1 para que sean vistos por los linfocitos de CD8 este esquema de presentación también lo vamos a volver a ver la semana que viene cuando veamos respuesta T ¿hay alguna duda en esto de presentación antigénica? no profe aún no perfecto pasamos ahora a lo que son las células natural killer las natural killer como les había comentado al principio tenemos las convencionales que son las típicas NK y otra subpoblación que se llama NKT que están menos estudiadas la principal función de las natural killer es la capacidad citotóxica es decir son células que van a reconocer a otras células de nuestro organismo que estén infectadas o alteradas y las van a eliminar a eso nos llamamos a eso nos referimos cuando hablamos de capacidad citotóxica entonces voy a reconocer células infectadas o alteradas por ejemplo la célula tumoral y la voy a eliminar ahora vamos a ver en la próxima diapo cómo funciona esta eliminación o sea cómo es la capacidad citotóxica cómo elimino esa otra célula además estas células los NK tienen muchos granulos citoplasmáticos que van a contener ciertos diversos componentes como por ejemplo van a tener perforina granzimas entre otras estructuras que van a contribuir con la eliminación de estas células que reconocieron infectadas o alteradas también estas células presentan receptores de muerte como son los tres FASPAS ligando que van a llevar también de esta forma otra vía para llevar a la muerte de las células target o sea las células que están infectadas o alteradas pueden mediar lo que se conoce como citotoxicidad anticuerpo dependiente ya que tienen receptores que van a reconocer las regiones constantes las inmunoglobulinas entonces por ejemplo si alguna célula está marcada con una inmunoglobulina esta natural killer la va a detectar y va a eliminarla la principal función de estos enigmas es la capacidad citotóxica reconocer una célula propia alterada o infectarla y matarla pero también tienen otra función infectora que es producir ciertas citocinas entre ellas la más importante es el interferón gamma el interferón gamma es un potente activador de macrófagos cuando la inica libera interferón gamma en medio este inica es detectado por los macrófagos y hace que estos macrófagos se activen más potencia la capacidad microvisida de este macrófago entonces por ejemplo favorece que si ese macrófago favocitó un microorganismo y a lo mejor no lo logró eliminar porque ese fagosoma no se fusionó con el lisosoma ahora en presencia de interferón gamma se va a activar más ese macrófago y va a favorecer que ese fagosoma finalmente se una al lisosoma y que ese macrófago termine eliminando a ese microorganismo que internalizó en el caso particular de las NKT tienen funciones muy parecidas a las NK fíjense que también su función más importante es la citotóxica o sea reconocer células infectadas o alteradas y eliminarlas pero se llaman así o sea tiene este nombre NKT porque tienen un receptor distinto de las NK convencionales y es un receptor parecido al receptor de las células T al TCR de ahí su nombre NKT este receptor si bien es parecido a las de las células de los linfocitos T no es igual porque este receptor es menos variable o sea reconoce estructuras mucho más conservadas el TCR como vamos a ver en la clase que viene tiene la capacidad de reconocer antígenos muy variados en este caso los NK que tengamos y con sus TCR van a reconocer estructuras muy parecidas o sea podemos tener muchos NK distintos pero que en realidad van a terminar reconociendo estructuras muy parecidas a diferencia de lo que ocurre con los linfocitos T y algo de estos NKT lo vamos a ver también junto con otras células particulares que son los linfocitos T gamma delta lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene cuando veamos respuesta T y también los van a volver a ver cuando vean la respuesta humoral perdón la respuesta de mucosas cuando tengan la clase de mucosas van a ver también algo de estas poblaciones y de las T gamma delta bien dijimos que los natural killers lo que van a hacer es reconocer a una célula infectada y alterada y la van a matar ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo es este reconocimiento? bueno generalmente los NK suelen recibir dos señales señales activadoras y señales inhibitorias entonces cuando este NK recibe una señal activadora de una célula este NK se debería activar esta señal activaría una cascada particular que haría que este NK se active y que comience por ejemplo a degradar a liberar sus granulos citotóxicos y que mate a esta célula pero como esta célula está sana le va a enviar una señal inhibitoria esta señal inhibitoria suele estar dada por las moléculas de complejo mayor estocompatibilidad este NK reconoce estas moléculas entonces va a recibir una señal inhibitoria por lo tanto por más que esté recibiendo una señal activadora esta señal inhibitoria va a bloquear esta vía de señalización y este natural killer que recibió las dos señales va a mantenerse sin generar ninguna función efectora recibe las dos señales esto significa que la célula está bien por lo tanto la deja seguir su camino ahora frente a un contexto de una célula que está por ejemplo infectada por un virus muchas infecciones virales bajan la expresión de las moléculas de complejo mayor estocompatibilidad de clase 1 de estas células ¿por qué un virus va a hacer eso? para no ser presentado a los linfocitos TCD8 ustedes recuerden que los linfocitos TCD8 reconocen los péptidos que están presentados en la molécula de clase 1 entonces el virus no quiere ser reconocido ¿por qué? si esta célula es reconocida por un TCD8 el TCD8 la va a terminar eliminando de este modo va a eliminar también el reservorio de los virus que estaban en el interior entonces uno de los mecanismos que tienen los virus y también algunos tumores es bajar la expresión de las moléculas de clase 1 para que no sean presentados a los linfocitos teotóxicos entonces nuestro sistema inmune también tiene formas de tratar de como de defenderse pese a que estos microorganismos generen estos mecanismos de vacía de vación de vacivos entonces esta célula que ahora deja de expresar esta molécula de clase 1 no va a ser vista por el CD8 pero va a estar generando una sola señal al NK que es la señal activadora este NK al no reconocer la molécula de clase 1 sabe que esta célula por algo no está expresando de la molécula de clase 1 entonces solamente va a recibir una señal activadora por lo tanto este NK va a degranular va a librar sus duranios citotóxicos y va a terminar matando a esta célula como la mata por apoptosis muerte celular programada fíjense que acá se van apareciendo los cuerpitos apoptóticos de este modo degrade no solamente a las células sino también al contenido de la infección que podía estar en su interior y otra forma de activar al NK es por un aumento en las señales activadoras una célula que está estresada por lo que sea porque detectó algo extraño porque no está funcionando bien más bien una señal ¿cuál va a ser esa señal? por ejemplo va a expresar muchas moléculas activadoras de los NK entonces esta célula si bien también expresa la molécula de la clase 1 las moléculas activadoras van a ser mucho más entonces como tengo mucha más señal activador que a mi inhibidora va a ganar la señal activadora entonces este NK se va a terminar activando y va a terminar también matando a esta célula entonces por eso es tan importante la comunicación entre la NK y la célula con la que está interactuando porque de este modo es como el NK sabe si esa célula está bien o si debe ser eliminada entonces como mata dijimos que la función más importante es la capacidad citotóxica como mata este NK cuando se dan esas señales que nosotros vimos activadoras inhibitoras etcétera cuando ganan las activadoras este linfocito se va perdón ese NK se va a activar entonces por un lado el principal mecanismo citotóxico está mediado por la liberación de gránulos citotóxicos acá tenemos la célula NK acá tenemos la célula que queremos eliminar y acá estas células que están enviando señales cuando eso se activa libera estos gránulos citotóxicos que en su interior van a tener fundamentalmente perforinas y granzimas esto se libera del espacio extracelular la perforina va a permitir que se generen poros perforaciones de ahí viene su nombre en esta membrana que permite el ingreso de las granzimas las granzimas cuando están liberadas en el citoplasma de una célula activan la vida de las caspasas y terminan llevando a la muerte celular programada o apoptosis entonces de este modo esta célula muere y otro mecanismo citotóxico que no es el más importante pero que también tiene la capacidad de matar por este medio los NK es por el receptor de muerte FAS FAS ligando la célula que va a ser eliminada presenta el receptor de FAS el linfocito de NK que se activó va a expresar el ligando de FAS entonces este ligando va a interactuar con el receptor de muerte en la célula que queremos eliminar esto va a llevar a una activación de la vida de las caspasas y una vez más muerte de la célula diana por apoptosis entonces de una forma o la otra la célula que queremos eliminar termina muriendo por apoptosis es una como les había comentado es un tipo de muerte más tranquila menos inflamatoria no genera tanta inflamación como otro tipo de muerte como puede ser por ejemplo la necrosis bien terminamos con lo que son las células ¿algunas dudas hasta acá? conteste a alguien más por favor porque hasta ahora no sé si tengo una sola alguna no, profe no, profe re bien perfecto bien entonces ya hay yo tengo una duda por ejemplo porque hablaste sobre los mastocitos anteriormente y hablaste que él era un granulocito que estaba en el tejido y después cuando habló más tarde habló que los mastocitos están en la circulación los monocitos los monocitos perdón ah, par sí ojo que son son no, está bien que lo dijiste porque es un error re común en el examen que se confunden monocitos con mastocitos son células totalmente diferentes fíjense que el monocito va por sangre y cuando sale al tejido se diferencia al macrófago ahora el mastocito está en el tejido directamente no está recirculando en cambio el monocito va por circulación y cuando se lo necesita sale al tejido y se diferencia al macrófago así que ojo no se confunda el monocito con mastocito sí, pero no, no, no perfecto bien, entonces hasta ahora ya vimos las barreras anatómicas piel y mucosa muy por arriba pero prefe sí sí una pregunta que me quedó también las células dendríticas plasmositoides forman parte del sistema monocito bueno pavocito mononuclear perdón en realidad son una población muy 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 particular porque como te dije antes su principal función no es pavocitar ni presentar lo que va a hacer es reconocer agentes extraños por ejemplo fundamentalmente intervienen los que son las infecciones virales pueden reconocer a los virus y van a liberar interferones de tipo 1 o sea su principal función va a ser producir interferones de tipo 1 para combatir a los virus no es el mismo rol que la dendrítica convencional cuya función es reconocer algo extraño para presentárselo a los virus son dos poblaciones que fíjate que hasta morfológicamente son totalmente distintas sí, sí no me quedaba claro la función muchas gracias la función es fundamentalmente en infecciones virales y es producir interferones de tipo 1 que ahora vamos a ver cuando veamos los componentes solubles cuáles son las funciones de esos interferones de tipo 1 porque yo hasta ahora les dije son importantes para defendernos de los virus pero ¿cómo? bueno es lo que vamos a ver a continuación entonces ya vimos las barreras anatómicas ya vimos las células y ahora vamos a ver los componentes solubles de la inmunidad innata o componentes humorales uno de los componentes uno de los más importantes de los componentes humorales más importantes de la inmunidad innata es el que está conformado por el sistema del complemento el sistema del complemento está conformado por un gran gran número de proteínas diversas está presente en todos los vertebrados y si su principal producción o sea la mayoría de estas proteínas que van a conformar lo que se conoce como el sistema del complemento son sintetizados producidas fundamentalmente en el hígado aunque en menor medida también pueden ser producidas por monocitos macrófagos células endoteliales y epiteliales pero recuerden que la principal producción está dada en el hígado son un mecanismo fundamental de defensa estas proteínas del complemento suelen estar circulando continuamente como forma inactiva por eso se las llaman simógenos porque están inactivas en circulación ahora cuando detectan algo extraño por ejemplo un microorganismo se van a activar y se van a clivar o sea esta proteína por ejemplo hay una proteína complemento que se llama C2 C2 se cliva cuando reconoce algo extraño es decir se divide en dos estructuras una que es la más grande que se va a llamar C2B perdón C2A y la más chiquita que es la C2B entonces cada una de las proteínas del complemento van a ver que se van a dividir porción A y B cuando se produce este clivaje o sea cuando se divide esta estructura recién ahí se activa esta proteína y adquieren capacidad enzimática o sea van a poder clivar a otras proteínas del complemento por eso se dice que se activa en cascada primero se activa una proteína de complemento esta proteína activa la segunda de la cascada es a la tercera y así sucesivamente la activación del complemento genera una respuesta inflamatoria muy grande y cuando se activa el complemento rápidamente el hígado comienza a producir mucha 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 cantidad de proteína de complemento por lo tanto este mecanismo está sumamente regulado ya que yo no quiero que se genere una respuesta inflamatoria exacerbada si no la necesito recuerden que la respuesta inflamatoria es buenísima para poder defenderme de alguna gente extraña pero si la misma no está regulada termina generando un daño tisular muy grande que incluso puede llegar a la muerte del individuo por eso todo lo que genere mucha respuesta inflamatoria está sumamente regulado entonces acá les presento las proteínas del complemento dijimos que hay tres vías de activación del complemento generalmente todas las vías llevan a lo mismo fíjense que todas las vías llevan a lo mismo pero se activan de distintas formas la vía clásica que se llama así porque fue la primera que se descubrió en realidad es la última que suele activarse porque la vía clásica se activa al reconocer un complejo inmune hablamos de complejo inmune cuando estamos hablando de una inmunoglobulina adherida a algo por ejemplo a un patógeno a un agente extraño entonces si estamos hablando de inmunoglobulina estamos hablando de respuesta adaptativa esta vía se va a activar fundamentalmente cuando está la respuesta adaptativa entonces este inmunocomplejo o sea este anticuerpo unido a un agente extraño va a ser reconocida por esta proteína del complemento que se llama C1 cuando C1 reconoce el complejo inmune se va a activar va a sufrir un cambio conformacional que va a permitir que reclute a otras proteínas del complemento que son C2 y C4 estas proteínas que andaban en circulación inactivadas ahora van a ser activadas por este complejo y que va a pasar que dijimos que pasaba cuando se activan estas proteínas se acuerdan que se clivaban tenemos la estructura conocida como C4A y C4B yo creo que antes les dije al revés les dije que la A era la más grande no la que se llama la proteína del complemento que tiene la letra A es la más pequeña y es la que se va a liberar la que tiene la letra P es la proteína hacia la estructura más grande que va a quedar y es la que va a quedar anclada a la membrana del microorganismo entonces este microorganismo por ejemplo una bacteria que fue marcada por un anticuerpo activó a C1 C1 reclutó a la superficie de esta bacteria a C4 y a C2 las clivó C4B y C2B fueron liberados y las porciones A se van a anclar sobre la membrana de ese microorganismo y van a formar una estructura que se llama C3 convertasa esta estructura va a atraer a otra proteína de complemento que se llama C3 y la va a dividir la va a escindir en C3A y C3B la parte B se va a unir a este complejo venga ahora tenemos C4B 2B y 3B y van a formar una estructura que se conoce como C5 convertasa esta C5 convertasa va a reclutar a otra proteína del complemento que es C5 y nuevamente la va a clivar la porción B se va a unir y van a reclutar a otras proteínas del complemento que son C6 C7 C8 y C9 cuando todas estas proteínas se reclutan se va a formar una estructura que se llama complejo de ataque lítico o complejo de ataque a la membrana en la próxima diapos lo vamos a ver y lo van a entender un poquito mejor esta estructura va a generar un poro en la membrana del microorganismo sobre la que se activó esta cascada del complemento y recuerden a cualquier membrana celular que una la altera termina llevando a la lisis de esa célula entonces si a este microorganismo yo le estoy generando un poro en su membrana por este complejo de ataque lítico o complejo de ataque a membrana este microorganismo va a terminar muriendo porque su membrana está alterada y va a ir a lisis ahora en la inmunidad innata las principales vías que se activan son las de la lectina y la alternativa ah una cosita más que me voy a decir es la vía clásica esta vía es fundamentalmente activada como les dije antes por las inmunoglobulinas unidas a alguna gente extraña pero también puede activarse un poquito en la inmunidad innata ya que las pentraxinas ¿se acuerdan que yo les había dicho que la proteína ser reactiva y alguna de las otras pentraxinas que son estos receptores solubles podrían activar una de las vías del complemento? bueno esas pentraxinas como la proteína ser reactiva unida a algún agente extraño también podría ser reconocida por C1 y activar la misma vía solo que cuando están las inmunoglobulinas estos complejos inmunes esta respuesta es mucho más activa y esta vía se activa con más fuerza por eso hay un poquito la inmunidad innata gracias a estas pentraxinas pero la principal función va a ser cuando ya está activada la inmunidad adaptativa entonces las vías más inmunes son la vía de las lectinas o la vía alternativa la vía de las lectinas empieza cuando ese receptor que yo les había mostrado al principio que era el de lectina de unión amanosa que era ese receptor que podía ser soluble cuando ese receptor reconoce alguna de esos azúcares variados va a sufrir un cambio conformacional ese receptor parecido a lo que ocurre con C1 ese cambio conformacional en este receptor que se está anclando a un azúcar o un microorganismo en particular va a reclutar a C4 y a C2 y así empieza de vuelta todo esto que vimos recién lleva al mismo camino que es a la producción de este complejo de ataca membrana solo que el inicio fue otro y la vía alternativa se da por escisión espontánea de C3 se acuerdan que acá C3 se activaba a esta altura en este caso C3 que también está recirculando acuérdense que muchas de estas proteínas de todas estas proteínas del complemento están circulando continuamente C3 puede por sí solo reconocer a algún agente extraño anclarse a su membrana y autoclivarse digamos es a escindirse espontáneamente dividirse en lo que es C3B y así se continúa esta vía acá tenemos C3B que continúa la vía de activación entonces las tres vías son muy parecidas lo que cambia es cómo inicia cada una entonces para que ahora llevemos esto a una membrana porque hasta ahora lo vimos como todo medio para arriba esto yo les comentaba todo esto está ocurriendo en la membrana esto por ejemplo es una bacteria entonces todo esto está ocurriendo en la membrana esta bacteria tiene un PAM o en este caso un antígeno que fue reconocido por una inmunoglobulina este complejo va a ser reconocido por C1 este activa C4 C2 y así fíjense como las estructuras B o sea las más grandes de este clivaje se van anclando a las membranas y van reclutando a otra proteína de complemento hasta que se forma esta estructura que es este famoso poro esta estructura es la que termina generando o alterando la membrana de este microorganismo y la termina eliminando de ese microorganismo ¿qué pasa con las porciones pequeñitas que se van generando las que tienen la letra A todas estas que se van liberando acá estas que se libran las porciones más chiquitas que no se ancla a la membrana juegan un rol importante en lo que son las respuestas inflamatorias porque ¿se acuerdan que dijimos que las otras células del sistema inmune tienen receptores para el complemento? bueno van a poder reconocer estas estructuras y saber que algo está pasando si yo de golpe empiezo a tener C4A C3A sobre todo las más importantes de la respuesta inflamatoria son C3A y C5A entonces cuando mis células mi célula alemune y nata reconocen esas proteínas saben que algo está pasando o sea que se está activando el complemento si se activa el complemento es porque algo extraño está ocurriendo entonces ¿cuáles son las principales funciones del complemento? favorecer la inflamación por estas proteínas que dijimos recién la porción C3A y C5A opsonización C3B se puede pegar como dijimos antes a la superficie de los microorganismos y de este modo lo marcan como una opsonina para que pueda ser reconocida por un fagociste y ser fagocitado recuerden que este famoso complejo de ataque a membrana no suele generarse siempre o sea que no siempre termino eliminando a todas las bacterias por este sistema ¿este es un sistema de microorganismos importante? sí pero en realidad no es lo más frecuente que ocurre lo más frecuente es que estos mediadores inflamatorios se acumulen y que por ejemplo C3B opsonice a un agente extraño y que eso permita la fagocitosis de este agente extraño pero bueno si el complejo se completa o sea si se completa lo que es la estructura de este poro o este complejo de ataque a membrana o es decir que tenemos todas desde C5 hasta C9 el complemento podemos decir que también tiene capacidad citotóxica porque este complejo en sí mismo tiene la capacidad de eliminar directamente un microorganismo mientras que la vía de la opsonización sería una muerte indirecta porque en realidad en este caso estas proteínas no están eliminando microorganismo solo lo están marcando para que este microorganismo sea pavocitado y bueno estas otras porciones B también actúan como quimiosinas todas estas se van a ¿a dónde se van a empezar a acumular estas proteínas de complemento? en las regiones donde hay inflamación entonces cuando mis células del sistema inmune detectan que se están acumulando estas proteínas de complemento en esta zona saben que tienen que ir hacia esa zona porque allí algo está pasando y también van a favorecer lo que son la respuesta de los linfocitos B y esto lo van a ver un poquito más la clase que viene y por su parte C2 también igual que lo que hace la histamina también favorece la vasodilatación y la permeabilidad vascular para que lleguen más células del sistema inmune fíjense que por eso cumple un rol importante el complemento a la respuesta inflamatoria porque puede ser vasodilatador y también porque estos componentes son detectados por la célula del sistema inmune como señales inflamatorias lo que favorece el reclutamiento de los glucocitos al sitio de la infección ¿qué tienen que saber de complemento? no tiene que saberse toda la cascada de señalización sí tienen que saber cuáles son las tres vías de activación y la función más importante o sea esto que vimos recién ¿para qué sirve? como lo inicio que hay muchas proteínas diversas que intervienen que se activan en cascada y que la última instancia es para cumplir todas estas funciones efectoras esta tabla es un resumen de los que le acabo de decir acá tienen el gráfico y acá tienen la tablita con el resumen de las principales funciones del sistema de complemento que sí tienen que saber y finalmente tenemos ya para terminar los otros mediadores solubles que yo les vine hablando a lo largo de toda la clase que son las famosas citocinas primero vamos a hablar de las citocinas inflamatorias las más importantes son TNF-alfa IL-1 IL-6 acá tenemos por ejemplo un macrófago que está en el tejido residente en el tejido ingresa un microorganismo extraño este macrófago gracias a sus receptores reconoce un PAMP que es el LPS esto genera una activación en este macrófago que por un lado puede fagocitar ese microorganismo y también va a producir estos mediadores inflamatorios el primero que produce es el TNF-alfa después viene la IL-1 y finalmente la IL-6 fíjense en poquitas horas produce grandes cantidades de estos mediadores inflamatorios estos mediadores tienen acciones locales y sistémicas las acciones locales son fundamentalmente sobre las células que están alrededor de este macrófago por ejemplo sobre otros macrófagos que están en la zona van a favorecer el reclutamiento de otros leucocitos como pueden ser los neutrófilos que venían por sangre entonces estas células por un lado van a llamar a otras células del sistema de infección y van a activarlas estas situaciones inflamatorias cuando son reconocidas por los neutrófilos por otros macrófagos van a favorecer la activación de estas células y estas células por un lado también van a producir más citocinas inflamatorias y más quimiocinas todo esto sirve para potenciar la respuesta inflamatoria y para llamar cada vez más leucocitos al sitio de infección además este macrófago que en este tejido liberó estas citocinas inflamatorias estas citocinas son detectadas por las células del endotelio el endotelio circulante a ese tejido entonces este endotelio que detecta las citocinas inflamatorias va a sufrir modificaciones entonces va a expresar más de estas famosas moléculas de adhesión que vimos antes que son fundamental para reclutar a los neutrófilos o a otros leucocitos que venían por sangre recuerden que necesitamos de estas moléculas de adhesión para que mis células que venían por sangre se anclen a este endotelio y puedan extravasarse al sitio de la infección entonces por ejemplo el macrófago que produce todas estas citocinas recuerden que no es la única célula que los produce por ejemplo los neutrófilos también pueden producirlo lo que pasa es que el macrófago es una de las células que están presentes en el tejido y las que liberan la mayor cantidad de estas células estas citocinas y es una de las células más importantes en las respuestas inflamatorias pero pueden ser liberadas por otras células entonces estas citocinas ¿qué funciones cumplen? lo que le dije recién activación del endotelio para que puedan producir más moléculas de adhesión que puedan permitir el reclutamiento de más leucocitos para que se anclen a estas moléculas de adhesión y puedan extravasar pueden activar a más macrófagos pueden activar a otras células NK a mastocitos a neutrófilos o sea fíjense que todas estas células tienen receptores para estas citocinas por lo tanto pueden responder a estas citocinas y lo mismo con las células dendríticas entonces fíjense que cuando uno hablaba de estas famosas citocinas inflamatorias son muy importantes porque son la primer señal de alerta y son señales fundamentales para activar no solo para reclutar sino también para activar a otros leucocitos y a nivel sistémico son las que van a generar las famosas reacciones de fase aguda miren lo que dijimos tenemos células de los tejidos que llaman a más leucocitos esos leucocitos producen más citocinas inflamatorias que van a reclutar a más leucocitos del sitio de infección va a llegar un momento donde la respuesta inflamatoria va a ser tan grande que se va a acumular tanta cantidad de citocinas inflamatorias que estas van a poder salir a circulación y van a llegar a otras regiones tan distantes como pueden ser la zona de hipotálamo cuando estas citocinas inflamatorias que están en una zona de inflamación aguda salen a la periferia por ejemplo la circulación pueden llegar a la zona del hipotálamo allí van a ser censadas por estas células aquí presentes que van por un lado va a favorecer la producción de prestaglandinas y va a llevar a la generación de fiebre también va a llegar a la pérdida de apetito este se va a activar luego lo que se conoce como la vía hipotalámica y tuitaria adrenal que termina en última instancia generando la liberación de ACTH la ACTH va a actuar sobre las las adrenales y las adrenales van a responder produciendo hormonas inmunomoduladoras como pueden ser el cortisol y la de hidropendosterona que también pueden actuar por ejemplo en el hígado o en tantos otros tejidos también estas citocinas inflamatorias pueden actuar directamente o sea acá pueden actuar indirectamente sobre el hígado pero también pueden actuar directamente sobre el hígado favoreciendo la producción de proteínas de fase aguda ¿cuáles eran estas proteínas de fase aguda? acuérdense en alguna de estas pentraxinas como las proteínas reactivas las proteínas del complemento entonces el hígado recibe esta señal de que algo está pasando con las citocinas inflamatorias y comienza a producir de forma muy rápida una gran 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 cantidad de estas proteínas de fase aguda por eso en poco tiempo tenemos muchísimas proteínas del complemento y también estas citocinas pueden actuar fundamentalmente la ILC del TNF alfa sobre la médula ósea para favorecer la producción de más leucocitos y en el músculo y tejido adiposo van a generar lo que es el aumento del catabolismo y esto puede llegar incluso a la caquexia estos son en casos más severos donde hay un estímulo constante o una producción constante fundamentalmente del TNF sería como el lado humano de la cantidad de concentraciones muy elevadas de este TNF entonces a esto nos referimos cuando hablamos reacción de fase aguda entonces en el hígado estas citocinas inflamatorias son detectadas por las células del hígado por los hepatocitos también fíjense que los hepatocitos pueden reconocer a proteínas del complemento y también a pecteos formilados o sea que también tienen receptores de reconocimiento de patrones entonces cuando estas células se activan liberan todo esto que vemos acá por ejemplo componentes de complemento receptores de reconocimiento de patrones solubles como por ejemplo les dije antes las ficolinas las colectinas las proteínas reactivas compuestos de antioxidantes y de un gran metales que van a impedir justamente recuperar el hierro para impedir que las bacterias tengan acceso a este hierro inhibidores de proteasas en este caso es más que nada para protegernos a nosotros yo libero inhibidores de proteasas para que cuando las proteasas se vayan acumulando por ejemplo por todos estos granos citotóxicos que se van liberando estos inhibidores de proteasas se le pueden hacer bloquear la función de esas proteasas para proteger los tejidos circundantes y de este modo minimizar el daño tisular bueno después pueden producir también diversas enzimas y factores de la coagulación bueno acá tienen como un resumen y el recuadrito de lo más importante de cada una de estas moléculas liberadas en respuesta liberadas por el hígado en respuesta a estas citocinas inflamatorias y ya para terminar las últimas dos diapositivas vamos a hablar de otras citocinas las mencioné varias veces que son los interferones de tipo 1 y de tipo 2 los interferones de tipo 1 están conformados fundamentalmente por dos citocinas el interferón alfa y el interferón beta y su principal función es la respuesta antiviral son fundamentales para eliminar virus por ejemplo una célula infectada por un virus va a enviar o a producir rápidamente interferones de tipo 1 ¿para qué? para avisarle a las células que están al lado y que todavía no fueron infectadas que algo está pasando cuando esta célula reconoce los interferones de tipo 1 recibe una señal que hace que esta célula no tienen que saber todas estas señales lo importante es que hace que esta célula tenga cierto poder antiviral o un estado antiviral entonces por ejemplo va a inhibir si esta célula se lleva a infectar con un virus va a estar preparada para inhibir por ejemplo la replicación antiviral o para impedir el ingreso del virus o sea la prepara para poder combatir al virus si bien esta célula todavía ni se enteró que estaba el virus dando vuelta pero gracias a que las células infectadas liberaron este interferón de tipo 1 recibió este llamado de alerta y se están preparando para el caso que esté en contacto con el virus tratar de eliminarlo o impedir ser infectadas además de las células infectadas los interferones de tipo 1 pueden ser liberados por otras células del sistema inmune por ejemplo las que dijimos antes las dendríticas las mositoidas son las que van a producir grandes grandes cantidades de interferones de tipo 1 esta población particular que hablamos generalmente bueno el efecto entonces es parácrino o sea suele ser sobre las células vecinas y también además de ayudar a estas células que no están infectadas a que se vayan activando a que potencien su estado antivírico también van a activar a los NK y a las células presentadoras de antígenos en este caso las células presentadoras de antígenos profesionales o sea las convencionales las van a activar para favorecer la presentación de antígenos virales para que estas células presentadoras de antígenos puedan ir a los órganos linfáticos secundarios y activar fundamentalmente a los linfocitos de CD8 para que esos CD8 que son citotóxicos puedan luego eliminar a las células infectadas y que no pudieron resolver esta infección lo mismo con las NK yo activo a las NK porque las NK se acuerdan que la principal función era reconocer células infectadas o alteradas entonces si yo tengo una célula que no logró eliminar a este virus yo voy a activar a las NK gracias a la interferencia de tipo 1 para que esa NK reconozca a esta célula que no logró eliminar este virus y la termine matando entonces cuando uno habla que las interferones de tipo 1 son fundamentales para las respuestas antivirales fundamentalmente es por estos mecanismos y los interferones de tipo 2 que en realidad no son interferones sino que es interferón de tipo 2 porque es uno solo y es el interferón gamma la principal función del interferón gamma es activar a los macrófagos fundamentalmente a veces los macrófagos fagocitan a alguna gente extraña pero no logran eliminarlo entonces este interferón gamma es detectado por los macrófagos este macrófago va a potenciar su mecanismo microvisida y va a poder eliminar aquel microorganismo que ha internalizado esto lo vamos a dar un poquito también de vuelta la semana que viene cuando veamos respuesta T y el interferón gamma también va a colaborar con las células presentadoras de antígenos porque va a hacer que se vuelvan mejores presentadoras de antígenos es decir hacer que estas células expresen en su superficie más moléculas del complejo mayor de su compatibilidad para que puedan presentar más péptidos antigénicos a los distintos linfocitos T bien entonces en la respuesta adaptativa la principal producción de interferón gamma está dada por los linfocitos T pero en la respuesta innata la principal producción de este tipo de interferón está dada por las células natural killer bien esto es todo por hoy les vuelvo a recordar que los libros que nosotros damos como bibliografía recomendada son fundamentalmente el Feynman y el Haba y sobre todo los seminarios estos seminarios que nosotros vamos a estar subiendo son los más importantes para que ustedes usen como guía porque a veces el libro va un poquito más profundo de lo que nosotros damos entonces usen como referencia estos seminarios y